¡MESI! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Messi dejó de ser oficialmente jugador del PSG ayer cuando acabó el partido del Paris Saint Germain contra el Clermont en el Parque de los Príncipes El crack argentino sigue sin revelar dónde va a jugar la próxima temporada Aunque muchos apuntan a dos opciones, o Barça o Al-Hilal Saudi Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar Que el último en sumarse a la conquista de Messi Para que juegue en su equipo la próxima temporada Es el jeque del Manchester City La misma fuente asegura que el jeque y dueño del club inglés Mansour Bin Zayed se puso en contacto con Messi ayer Para ofrecerle su oferta de 300 millones de euros por dos años Y sobre todo el mejor proyecto europeo del momento Y Messi le contestó y le dijo textualmente Agradezco su oferta Es un honor para mí que el mejor equipo del mundo en la actualidad Se fije en mí Pero he dado mi palabra al club de mi vida, el Barcelona Que los voy a esperar hasta esta semana Y la voy a cumplir Confirmando así su gran amor Hacia nuestro querido Barça Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!